1, 2, 3 ¡Otra vez! ¡Otra vez! La, 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 la... Percusión, solo percusión. ¡Ay, qué bueno! Gracias por esta enorme parida. ¡Ay, qué bueno! Pero nos tenía que ver a los dos ensayando. En el encamerino. Nailona, 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 nailona. ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Antonio, que estará el 26 de junio en el Teatro Nueva... No, no, en el Teatro Nueva Alcalá. No, no, en el Teatro Nueva Alcalá. No, no, no. No, no, no. Teatro Nueva Alcalá. Teatro Nueva Alcalá. Pues te vemos. Sí, señor. Bueno, enhorabuena por ese pedazo de espectáculo que están montando y la están liando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.